Bueno, vamos a conversar un poquito sobre contratos de almas, deudas de sangre, karma, sanación de ancestros, maldiciones familiares. Contratos de almas, ¿qué significa? Antes de llegar a esta existencia, a este plano, tú haces un contrato con otro ser para cuando llegues a este mundo y cuando te encuentres con ese ser, se desenvuelva algún tipo de aprendizaje. A veces aprendizaje sobre el amor, sobre el perdón. Nuestro universo en el que habitamos es una escuela en donde venimos a trabajar sobre nosotros mismos, donde venimos a hacer una experiencia con un cuerpo humano, con emociones, con estados mentales. Entonces hacemos la experiencia de tener un cuerpo de carne y hueso que también es energético, ¿no? Y en esa experiencia nos van a ocurrir cosas y esas cosas están pactadas o están contratadas. Entonces muchas de las personas que vos te cruzas por la vida, ¿no? Son parte de un contrato de almas que vos hiciste antes de venir a este mundo. A veces la gente dice, encontré mi alma gemela, Rodrigo, y sin embargo las cosas salieron mal. ¿Y por qué salieron mal, Rodrigo? No, no puedo entender. Bueno, para que esa persona sea tu alma gemela, quizá vos hiciste un contrato de almas antes de llegar a este plano. En este plano te encontrás con esa persona. Hay conexión, hay química, hay una conexión emocional, energética, inmediata. Es como si vos conocieras a la persona desde siempre. Pero resulta que quizá el contrato de almas que ustedes pactaron tiene que ver con el aprendizaje del perdón. Y para que vos hagas el aprendizaje del perdón, quizá la persona te tiene que herir. Y a su vez, las tendencias kármicas de los dos hacen que los dos lleguen a este plano con muchas carencias. Entonces, esa alma gemela te va a herir y vos vas a herir a esa alma gemela. Y los dos, a partir de la herida que se causan y de una ruptura, van a ser sus procesos de crecimiento interior, sus procesos evolutivos. A través de lograr una mayor comprensión del perdón, sobre el amor, sobre la empatía, sobre soltar, sobre dejar ir. Cada uno de los dos trabajará, cada uno en sus tiempos, ¿no? Entonces, esto ayuda a entender por qué un alma gemela con la que tú sientes que has contratado, desde antes de llegar a este plano, para encontrarte, para experimentar esa relación de amor tan intensa, no funciona al final la relación. Porque quizá el contrato tenga que ver con un aprendizaje que solo quizá lo podés hacer en este momento de tu vida a través de la desilusión, del sufrimiento, del desamor. Yo noto, si la relación evoluciona, se van a transformar en llamas gemelas. Yo noto que hay mucha ansiedad por encontrar al alma gemela y transformarse en llamas gemelas, ¿no? Hay mucha ansiedad. ¿Dónde está? No lo encuentro. Y hay mucha gente que se la pasa viendo videos respecto a eso. Yo te diría, enfocate en vos. Porque vos querés dar con tu alma gemela y tener una relación alquímica transformadora que funcione. Pero vos estás a la altura de la circunstancia, vos simplemente creés que estás a la altura de la circunstancia. Porque en vez de dejarte llevar por la ansiedad, ¿cuándo voy a encontrar mi alma gemela? Y me voy a transformar en la llama gemela y todo va a ser fantástico. Trabajá en tus carencias, en tus heridas emocionales, en tus aprendizajes kármicos. En desprogramarte de todas estas programaciones negativas. Deudas de sangre. Deudas de sangre, yo lo explico con un ejemplo que es real y es típico, ¿no? Una vez una persona me consultó y me dijo, mire, Rodrigo, soy muy infeliz de vivir en esta casa, pero no sé cómo deshacerme de la culpa porque estoy por vender la casa. ¿Y por qué estás por vender la casa? ¿Por qué culpa? Porque mi papá y mi mamá me dijeron antes de morir que yo tenía que hacerme cargo de la casa y del negocio familiar y de sostener emocionalmente a toda la familia. Y yo lo hice hasta hace poco tiempo, pero ahora me doy cuenta que no soy feliz. Porque ellos me programaron una vida. Ahí hay una deuda de sangre. Ahí hay una deuda de sangre. Entonces, ahora que quiero vender para deshacerme de esta historia, de este rollo de vida, que no es mío, ¿eh? Simplemente me programaron mis ancestros. Siento culpa. Bueno, esa deuda de sangre hay que limpiarla, hay que sanarla. Porque vos no podés quedar obligado de por vida o contratado con una persona que ya no está en este plano si a vos eso no te hace bien y no aporta tu crecimiento interior. Y cuando te querés deshacer de eso, viene la culpa. Y la culpa, si vos esto no lo trabajaste, va a joder hasta el último día de vida. Y la culpa a veces es un enemigo silencioso que corre dentro de uno. Bueno, a veces se dice que si un ancestro ha hecho un daño muy fuerte, ese daño, las consecuencias de ese daño la pagan los hijos y los nietos. Algo de eso hay. Eso también son deudas de sangre. Pero por muchos motivos. Antes les decían maldición. Y yo te diría lo siguiente, que cuando uno hace algo mal, hace un profundo daño, ese daño repercute sobre todos los ancestros, así como va a repercutir sobre todos los seres que vienen a esa familia. ¿Y cómo va a ser eso? Porque tú, si actuaste mal y heriste y te has comportado como una persona egoísta, caprichosa, poco empática y has causado daño por dinero, por ejemplo, vas a transmitir esa programación de manera inconsciente. Y también de manera energética, vas a generar esa tendencia en tu familia. Por eso, en otra generación va a haber otra persona que resuene con tu manera de ser tóxica. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Y quizá esa persona que resuene con tu manera de ser tóxica repita tu historia y pague las consecuencias. Que quizá tú no pagaste porque, digamos que hasta ahora no te ha pasado nada lo suficientemente traumático para que tú despiertes, te des cuenta que tienes que cambiar. Porque acá no se trata de castigo, ¿eh? Acá se trata de que uno atrae lo que uno emite como una posibilidad de aprendizaje. Karma es eso. Es aprendizaje, karma, ¿no? Uno genera la propia realidad. Entonces, ese otro miembro de la familia de la siguiente generación resuena con tu historia y repite tu historia y se le genera un karma inmediato que quizá a ti no. Y ese karma es muy fuerte y es muy desagradable, pero es la posibilidad de que la persona aprenda. Y la persona tiene la luz interior de aprender y limpiarse de ese karma, generando un karma positivo, buscando la sanación interior, reparando el daño hecho, elevándose, aprendiendo. Entonces se libera de esa maldición. Y si no se libera, probablemente en la próxima generación aparezca alguien resonando con la misma historia y repitiendo el mismo patrón de conducta tuyo, causando daño, falta de empatía, manipulación, no me importa quién hiero. Y de golpe quizá también le caiga el karma, o no. O no, el karma quizá no es inmediato, pero recuerden, karma no es castigo. Karma no es castigo. ¿Y por qué yo vine así a este mundo, en una familia así, Rodrigo, donde, no sé, están estas tendencias tan oscuras, ¿no? Que con las cuales yo resoné, no entiendo por qué resoné, y resulta que soy una persona con todas estas programaciones tóxicas, con esta manera de ser que no me gusta, porque tú lo elegiste. Porque tú elegiste la familia en la que vos viniste a este mundo. Porque era la familia adecuada sobre la cual hacer el aprendizaje. Hay cosas que no te gustan de ti, y tú miras para atrás y esas cosas que no te gustan de ti resuenan con las mismas cosas, o características, o personalidad, o programaciones tóxicas de tus ancestros. Bueno, tener la oportunidad de sanar vos y a tus ancestros, y principalmente a los que están por venir. Porque quizá tus ancestros estén muertos. Pero los que están por venir, tus sobrinos, tus nietos, tus hijos, esa generación joven es la que va a absorber lo que vos inconscientemente vas a transmitir, así como vos recibiste y absorbiste todas esas programaciones tóxicas. Cuando en una generación se roba y la persona dice, he robado, tengo mucho dinero, no me importa, ahora voy a levantar una muralla alta para que nadie me hiera, después ese dinero robado pasa a las generaciones que vienen y se pierde, y sufren carencias las generaciones posteriores. Y no entienden por qué, y quizá la carencia tiene que ver con esto, con que se restablece un equilibrio. Lo que se ha conseguido dañando se pierde como una forma de purgarse, de limpiarse. Ahora habría que intentar despertar y entender, ¿no? A veces es incómodo despertar y entender. ¿Por qué las carencias? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué nos afectan a veces las conductas de nuestros ancestros? Bueno, todo lo que pase en tu vida tiene que servir para tu crecimiento interior, pase lo que pase. Todo te puede ayudar a lograr un crecimiento interior. Sea cual sea la circunstancia. Si tú sanas, si tú sanas de tendencias negativas, de karmas negativos, tú en realidad estás sanando a tus ancestros y a los que están por venir, y a la siguiente generación y a las siguientes generaciones. No es que solo sanas tú. A veces la sanación lo tomamos como yo me sano nada más. Pero yo soy porque no es que yo solo existo, ¿no? Sino que existo dentro del contexto de una familia. Todo lo que yo haga para mi beneficio va a impactar energéticamente y espiritualmente. Entonces, si yo logro vibrar bien y salir, ¿no? Hacer el aprendizaje de los contratos de alma. Si falló una relación de almas gemelas, hago el aprendizaje. Si tengo karmas jodidos, hago el aprendizaje. Si tengo programaciones de ancestros que son muy tóxicas, o hay deudas de sangre, me deshago de las deudas de sangre. Me deshago, rompo esos contratos. Y soy una persona más plena. Eso lo voy a transmitir. Y voy a tener una vida más plena y más luminosa. Pero uno debería entender todo esto. Uno es creador de su propia realidad. Si vos querés recrear tu realidad y te sentís culpable porque te metieron dentro de una historia de vida en donde hay estas deudas de sangre y tenés que hacer una determinada vida que vos no sentís que es tuya. Y a su vez vos tenés tendencias muy oscuras. Pensamiento limitante. No encontrás el amor. Dos relaciones de almas gemelas fallaron. No entendés por qué fallaron. Te sentís maldito. Vas a un brujo y te dijo, usted tiene una maldición. Y yo te digo, vos tenés la luz. Vos sos luz y vos sos creador de tu realidad. Y todo se puede dar vuelta. Tenga fe. Empiece a hacerse consciente de todos estos procesos. Que no es que solo explico yo. Hay miles de personas que lo explican. Y probablemente mejor que yo. O sea, no hay ningún problema respecto a eso. Pero sería fundamental hacerse consciente. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que tú elegiste el lugar en el mundo, la familia, los ancestros, en donde vos, desde otro plano, donde no había el ego que tenemos los seres humanos hoy. Elegiste ese lugar para hacer el aprendizaje. Entonces hay que intentar hacerse consciente de que uno eligió el lugar. No puede ser que yo haya elegido este lugar, Rodrigo, tan incómodo, tan doloroso y tan desagradable. Eso es mi creencia. Vos podés decir no. Que para mí es una forma de huir de la responsabilidad que implica la vida que vos tenés. Más allá de eso, lo importante es qué hacés vos con tu vida. Te volvés más consciente, más posibilidad de sanar. Quedás atrapado como una víctima que no tiene ningún poder. Quedás atrapado en una mente 1.0. No vas a ascender a una mente 3.0. O te quedaste solo en tercera dimensión. Te va a costar ascender a quinta dimensión. Que sea de utilidad esto.